¿Qué es Endeavor? Lo que hace Endeavor es dar una especie de reconocimiento a un emprendedor. Lo que busca Endeavor es buscar emprendedores que tengan potencial, que con la ayuda de distintos servicios que te da Endeavor, de la red que te da y de darte capacidades, que vos puedas crecer mucho más de lo que harías si vos estás solo. Entonces, el proceso de Endeavor lleva entre 6 meses y un año, donde uno se va presentando a distintos paneles, que primero son entrevistas individuales, después hay un panel nacional donde te seleccionan, y una vez que pasaste ese panel, vas a un panel internacional. A mí me tocó en el año 2007, en Cartagena de Indias, donde hay 6 personas que te evalúan, y los 6 tienen que estar de acuerdo en que vos pases. Si uno solo dice que no, vos no pasás. Y lo que hizo Endeavor en mi vida es, nosotros éramos pura garra y corazón, éramos el emprendedor típico que se lleva todo por delante, pero que le faltaba procesos, le faltaba tener una estrategia, un plan. Lo que hizo Endeavor es sumar a nuestra garra y nuestro corazón un poco más de inteligencia y de procesos para poder escalar, porque cuando crece todo, ya no es que uno tiene control de todo, sino que tiene que dar el control a muchas personas dentro de la empresa, y ahí es un problema, si no hay una estrategia común. Yo todavía no me siento empresario, si bien las dos empresas que yo tengo emplean más de 300 personas, o sea, no es gigante, pero es grande, yo me sigo sintiendo un emprendedor. Creo que los empresarios también son emprendedores, pero lo que yo viví fue que si yo seguía siendo un emprendedor de garra y corazón, de solamente creer que la dedicación, el esfuerzo, el sacrificio, que son importantes, muy importantes, si yo seguía creciendo que eso era lo único, me iba a fundir. A mí Endeavor me salvó de fundirme, porque esto es como manejar un Fórmula 1, si vos vas por Oroño en una Ferrari a 300 kilómetros por hora y seguro te vas a pegar. Entonces, mi proceso fue eso, darme cuenta que yo soy un factor para poder generar empleo y a través de lo que nosotros desarrollamos, dar oportunidades a un montón de gente que es súper capaz para que lleven adelante las ideas y los proyectos de la compañía. Así que fue muy interno darme cuenta que estaba muy equivocado y que no era todo garra y corazón. A nosotros nos pasaba que la compañía iba a donde el destino, el Espíritu Santo y los clientes decidían. Entonces, de repente nos encontrábamos haciendo cosas que nos preguntaban, ¿y esto por qué lo hacemos? No, porque tal lo pidió hasta que, bueno, decidimos, hicimos con Endeavor el primer plan a cinco años, donde fijamos ocho objetivos para la compañía. Entonces, lo que hacemos ahora es decir, bueno, ok, ¿qué te piden tal cosa? Y eso está alineado con nuestros objetivos, con lo que nuestras capacidades no se hace. Por más que sea un negocio gigantesco y que parezca recontra brillante, no lo hacemos. Entonces, es como bajar a tierra todo y tener un plan. Siempre digo yo, si voy a ir de Buenos Aires a Rosario, tengo que saber por qué ruta voy a ir, si voy a parar en la YPF, que voy a pagar el peaje. O sea, tenés que saber, ¿no? Y si de repente ves que vas a Rosario y estás en Mar del Plata, bueno, algo hiciste mal. Entonces, ese es el camino y es fundamental. Y yo lo que recomiendo a todos los emprendedores es que no lleguen al punto, como en mi caso yo tenía 17 años de compañía y ya teníamos 60, 70 empleados y no teníamos una estrategia, sino que íbamos a donde nos llevaba el viento. Entonces, creo que está bueno tratar de, con la dificultad del caso, ¿no? Porque no es fácil poner una estrategia, empezar desde cero con una idea clara y una estrategia de cómo hacer, cómo voy a hacer para ir del punto A al punto B. La última pregunta, ¿qué fue lo último que aprendiste como emprendedor? No es lo último, pero sí es algo que estoy cada vez más convencido, es que el fundador, el emprendedor, es un motor de la compañía, pero también es un estorbo, digamos, ¿no? Yo no soy la persona más brillante para llevar mi compañía adelante. Yo cuando lo escuchaba a Martín que decía eso, me hizo acordar eso, ¿no? De decir, bueno, ok, yo tengo, en mi compañía todos me miran porque yo digo que me retiré unos 5 años, ¿no? Todos me miran diciendo, este está loco, y yo estoy convencido, son 5 años, me quiero ir, pero no es que voy a cerrar la compañía, tiene que haber alguien que siga. Y me parece que eso es fundamental, darnos cuenta que somos completamente innecesarios en la compañía. Si yo me muero mañana, la compañía va a seguir existiendo, y eso es el mayor legado, crear una compañía que pueda vivir sin las personas que la fundaron, eso es lo más importante. Así que creo que lo aprendí hace mucho, pero hoy me lo refrescó Martín Caselli de Todo Moda, y es así, es así, somos completamente imprescindibles, no somos unos genios, somos un actor más.